Ya hay nuevo video en el canal de Tavo Betancourt, le hicieron una broma extrema a Lolo. Oigan, se pasaron Nena y Tavo, ese perro tanto que los cuida. Pero en fin, si quieren ver este videazo, denle su iPop y comenten. Hola a todos, el día de hoy le voy a dar volumen a mis labios probando este pequeño artefacto que me encontré. Coméntenme si ustedes ya lo conocían. La técnica es succionar sin albur. Descansamos un poco y repetimos hasta obtener el volumen deseado. Y vean cómo se van poniendo gordos. Amigos, buen día, ¿cómo están? Espero todos se encuentren muy bien. Oigan, quería recomendarles los últimos videos de mi amigo Tavo porque están buenísimos. Y además, en estos dos últimos videos, yo salgo, amigos, en el último le hicimos una broma extrema a Lolo. Aquí pueden ver las portadas. Y en el segundo, me pusieron la voz mi amigo Chucho Dom y Tavo Betancourt. Oigan, tienen que deslizar estas historias porque estos videos están buenísimos, no se los pierdan. También quería recomendarles, amigos, el video que se subió en mi canal esta semana está... No, hombre, van a sentir todas las emociones. Vean, aquí está para que deslicen, sepan qué es lo que me operé. Son mil razones por las cuales tú me encantas Mirarte siempre cuando te levantas Tenerte todo el día es para mí, solo para mí Y yo le dije, ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico, Dios mío Ay, Dios mío, qué rico Ay, Dios mío, qué rico Él me jaló y me dijo, ven pa' acá Yo le dije lento y me hizo Yo sé que lo noto y no pude visitar Dejar de mirarlo y me hizo Él me invitó a salir a bailar Un perreíto de ese bien anormal I've been wondering why Why love don't feel the same I've been up and all over the globe When I'm out so special like you Without you baby Love don't feel the same ¿Qué onda? ¿Cómo están? ¿Qué vamos a hacer mi hermano? Pues me voy a tatuar, estoy nervioso ¿Qué onda aliens? Oigan, estoy haciendo un video super cool Lo estoy tatuando Adivinen qué es Oigan, en otras noticias Hoy hay un nuevo video en mi canal Es el rover Denle swipe up para ver el video Les voy a estar comentando Y mandando mucho amor Los amo aliens Ya estamos a nada A nada A nada A nada De llegar a 10 En estos días me estuve cuestionando ¿Qué video puedo hacer? Y se me vino a la cabeza La gran idea de gastar 400 pesos En el metro Para ver qué tantas cosas podemos comprar Ok, amigos No, yo Ya compramos una carnica Este regalo Ahí está Un rato Aquí Blogueando La neta es que No se siente la vibra De la ciudad Y literal Te están ofreciendo que Disco Ay, cabrón Sí, sí Aguántate Vamos a la estación de Chabacano Según aquí Hay más Puestos locales Ok, está abierta una pizzería Hola Hola ¿Cuánto cuesta la devanada de pizza? 12, 1, 2, 20 ¿Quieres prepararse? ¿Dónde ya pases así? Me lo No se siente No se siente ¡Suscríbete al canal!